Específicamente en estas elecciones es gravísimo el asunto que está sucediendo en cada puesto de votación de Barranca Bermeja, donde se está haciendo ingreso libre a cada elector solamente, como podemos ver allá, mostrando la cédula. Es decir, yo he entrado ya a tres puestos de votación en Barranca Bermeja. En los puestos de votación en todas las elecciones anteriores solo se debe ingresar, uno, el votante debidamente registrado, dos, el acompañante o tres, un testigo electoral. Entonces el tema es gravísimo porque he notado en el puesto de Belemitas que un señor ha acompañado cuatro veces a electores al cubículo. Esto significa que está haciendo presión para ejercer su voto. Esa es la denuncia específica. Ya se le dio conocimiento en el caso de Belemitas a la fiscalía, al representante de la Fiscalía, al representante de la Policía Nacional y al representante de la Registraduría y procederemos a darle conocimiento a la Procuraduría Provincial.